Y como no, si viene Darwin, Darwin sirve Oribe, Oribe Peralta, servicio, Darwin, el primero, gol del América, gol del América, de Darwin para Oribe, de Oribe para Velasco, y adentro, ni un minuto, y el campeón, si el campeón, gana uno por cero. La movilidad como uno de los principales argumentos, Carlos Darwin Quintero arrastra muy bien la pelota, se sale de la zona de referencia dentro del área, y ese espacio es oportunamente ocupado por Moisés Velasco, después de un ligero desvío, define dentro del área, normalmente no es una posición en la que se encuentra.